El torneo nocturno Bueno Hermes, finalmente ha comenzado el torneo nocturno ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Sí, hoy domingo, bueno una semana tras hora Largamos el nocturno, el domingo pasado se suspendió por razones de lluvia Bueno, las expectativas son cada año mejor Y por ser la primera fecha se está viendo buena concurrencia de público Que está entrando, las primeras horas son del campeonato Y bueno, ya está todo armado, el Pisture lo estuvimos analizando un poco Hay muy buenos equipos, de los 15 equipos tenemos a simple vista Hay 10 equipos, va a ser muy competitivo este año Sí, por ahí lo que vemos nosotros, muchos equipos con base De equipos que vienen jugando de liga, ¿no? Sí, sí, la mayoría, hemos visto recién el primer partido del campeonato De los 22 chicos que están jugando titulares Hay por lo menos 15 que están jugando de la liga En equipos de Arroyito y de la Tordilla En cuanto al tema de la modificación, por ahí el comienzo de las fechas No va a sufrir ningún inconveniente Digo, para terminarlo viene el tiempo y forma Teniendo en cuenta que viene pretemporada el equipo de Capo de la Tordilla Y de la mayoría de los equipos y el comienzo de torneo de liga Sí, la idea va a ser, como estaba todo programado Va a jugarse todos los domingos Ya vamos a ver cuando queden menos partidos en las instancias finales Puede ser que podamos jugar viernes y domingo Para tratar de reemplazar o terminar la fecha pactada que tenían Porque ya estuvimos viendo gente de la comisión Que la pretemporada tenemos que largar a fin de evento Bueno Hermes, como siempre el agradecimiento por la atención Y bueno, lo deseo de todos los éxitos por este torneo No, gracias a vos por estar presente hoy Y bueno, suerte para vos también, gracias ¡Suscríbete al canal!